Autoridades de la Junta del Gobierno, de la Comisión Federal de Educación, Municipio de Cerrito, de Vida, Panamá, Público General. En nombre de la Comisión Organizadora de la Fiesta del Suelo, de la Comisión Federal de Educación, número 17, 22, de Caracel, Efe, Cataluña. Una nueva edición en la que renovamos la apuesta en el postre de la preservación entre el percurso suelo y el ambiente, partes indispensables para el desarrollo de la vida. Son tiempos de cambios, de nuevas viadas, en sí la naturaleza está siempre en un continuo movimiento y adaptación. Días pasados, vivimos en el marco de la fiesta, como es tradicional, dos trabajos en el caso. La primera, a cargo del médico originario Mauricio Ramos, la sustentabilidad de las empresas de unidad, aspectos a considerar en la transición internacional, donde nos dio un pantalazón de cómo fue evolucionando la vida y formas de trabajar desde nuestros abuelos hasta el presente, como el avance de las tecnologías fue modificando y haciendo más simples y menos pesadas las tareas en el campo. La segunda, estuvo a cargo del ingeniero Romo, Manuel de Aguil, transitando hacia la agroecología. Una técnica que está tomando cada vez más ámbito, la cual, según nos contó, trata de hacernos ocupacionales responsables de los recursos productivos, incluyendo sustancialmente la organización de cristianos químicos y agroquímicos. Es una tía que dicta nuestros primeros pasos en el experimental y el país. Habrá que esperar un tiempo para evaluar su resultado. En la primera charla, fuimos a la presencia del director original Ángel Opaer, conversando con él, y hizo un comentario muy compensativo. Al día siguiente, en el estudio de la directora, donde tiene su campo, se iba a reunir con un productor vecino de la zona para que se lo convencían de realizar pruebas de vida en su campo. Quedé pensando cómo puede haber productores que deben realizar, o no, todo el nivel de su campo cuando aquí está completamente probado del sector de desempeño. Comenzarmente me quiero seguir produciendo más y mejor con el paso del tiempo. Desde acá, le decimos a todos los productores, no tengan dudas que este maldísimo campo que no se va a dar un tiempo. Queremos agradecer a las escuelas primarias y secundarias que nos acompañan, en sus maestros y profesores. Al señor Oscar y todo su equipo de trabajo, de docentes, que gracias a ello, toda la parte educativa es realizada. A la preceptora Andréa Libre, que en poco tiempo que está a cargo, nos ha dado la mano importante a los profesores que están dirigiendo este acto. Gracias. A tu compañera, con su estimado colaboración, a la Junta de Gobierno, Comisión de Cultura, de la Artea, con su ministerio aporte a esta fiesta. Gracias. Gracias. Al INTA ha sido fundamental para poder realizar las actividades al campo, a la cura del grupo, por su tiempo y predisposición, al medio de defensa, que como todos los años nos acompaña, se manda un mensaje que pasa a la UNICA a todas partes, a los comercios de la zona, productores, empresas de sector agropecuario que por su aporte nos permiten realizar las actividades y a la comunidad en general por ser parte de esta ley. Para ir finalizando, recordar y agradecer a Dios por lo que hicimos llevar adelante en una nueva edición en el fiesta de la financiación del suelo y finalmente recordar el tema de este año. Valor Ruines, los buenos talentos son difíciles de encontrar. Muchas gracias.